El exregidor de Jalpan, Gildardo Cruz Banda, fue asesinado con un arma de fuego al interior de su vivienda ubicada en la comunidad de Vistermosa. El exfuncionario laboraba actualmente como maestro en una escuela primaria. El asesinato de Gildardo Cruz ocurrió durante la noche de lunes cuando sujetos desconocidos llegaron al lugar del profesor, lo sometieron y acabaron con su vida mediante varios disparos. Vecinos del exregidor informaron sobre los disparos a los números de emergencia, por lo que la policía municipal acudió de inmediato a la escena del crimen. Poco después llegaron también paramédicos, quienes confirmaron que Gildardo Cruz se encontraba sin vida. Los uniformados aseguraron la zona mientras llegaban los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y su traslado para realizar la necropsia de ley. El exregidor de Jalpan ocupó el cargo en el periodo 2008-2011 durante la administración del exalcalde Fernando Clemente Aguirre. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato de Gildardo Cruz Banda.